Si le preguntamos sobre exportaciones de Chile, muchos dirán, obviamente, y de manera casi automática, cobre. Pero hay otro tipo de exportaciones. Claro, se trata de los servicios, por ejemplo, videojuegos, consultorías, hasta cómics made in Chile están llegando a varias partes del mundo. Ejerció durante 16 años su profesión, la arquitectura, hasta que cambió los encargos de planos y estructuras por peticiones de plasmar otras cosas. Este tipo viaja a momentos como catastróficos de la humanidad a sacarse selfie. Siguió su vocación y se dedicó de lleno a los cómics. Hoy una empresa neozelandesa le envía historias para que él las ilustre, es decir, las exporta al otro lado del mundo. La idea es dominar el mundo. Bueno, se están trabajando para distribuirse en Estados Unidos, en Inglaterra. Hay una editorial alemana que está sacando una edición en alemán y en español de esto. O sea, me están traduciendo al español. Es muy directivo eso. Él hace la historieta y otro chileno. Desde Lirken, en la región del Bio Bio, la colorea. Son parte de una nueva tendencia, mientras en 2003 la exportación de servicios apenas superaba los 5.000 millones de dólares. En 2013 bordeó los 12.800. Es decir, dos veces y media lo exportado una década atrás. Hace 40 años, hace 20 años, las exportaciones de servicios no eran importantes. Hoy día exportamos 12.000 millones de dólares. Es tipo de exportación que tiene mucho valor agregado, tiene tecnología, tiene conocimiento. Hay muchos jóvenes asociados a la exportación de servicios. De todo lo que exporta Chile, un 17% corresponde a servicios. Videojuegos, animación, música, diseño de páginas web, son algunos de los rubros donde chilenos están entrando a mercados internacionales. No puede ser que solamente hoy día haya puestos de trabajo, a lo mejor para favenar un salmón o para sacar el cobre, sino que tenemos que generar puestos de trabajo haciendo cómics, en el cine, en otros tipos de servicios donde se pagan mejores sueldos, donde hay mayores plazas de trabajo. Un tipo de exportación que crece en promedio 10% cada año. Para fomentarlas, ProChile está lanzando un concurso para empresas, especialmente Pymes, que repartirá medio millón de dólares para promocionar estos emprendimientos, de llevar a distintas partes del mundo los servicios chilenos. ¡Gracias! ¡Gracias!